Buenas tardes, bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo Musicología en la Casa Bardín, la segunda conferencia de este curso, porque ya se van haciendo ya durante varios años este ciclo de conferencias, de acuerdo del Instituto Juan Gilabé, el Instituto de Cultura de la Diputación, con el Conservatorio Superior de Música de Alicante. Entonces, pues vamos a dar paso a la segunda charla, en la que el ponente es el mismo que está hablando ahora en estos momentos, me llamo Carlos Castillo González y soy profesor de Musicología del Conservatorio Óscar Espíritu de Alicante. La conferencia de hoy va a tratar sobre el libro de polifonía número 12 de la Catedral de Orihuela. Y en principio, bueno, lo que más voy a hablar será la descripción del códice, de cómo está elaborado materialmente ese libro y el contexto en el que se empleaba y se usaba la música que contiene el libro. Para empezar, bueno, justificaré por qué es interesante esta investigación y también porque en concreto este libro he elegido yo para esta investigación y, bueno, las partes que seguirá la conferencia. En primer lugar, es importante la investigación sobre los fondos musicales de la Catedral de Orihuela porque su archivo musical es uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana. Sus fondos musicales tienen una cronología, pues más o menos desde el siglo XVI hasta el siglo XX y sería el tercer o cuarto archivo más importante de música en la Comunidad Valenciana. A pesar de su importancia, ha sido muy poco investigada. Descansa en ese archivo muchas partituras todavía en las que no se conocen y están ahí a la espera de ser recuperadas, de estudios musicológicos y ser interpretadas también. Lo que se ha estudiado en la Catedral de Orihuela principalmente se ha centrado en la música a papel, es decir, la música en partituras, en partichelas diríamos, que es el tipo de música que se escribe en partichelas, sería un estilo de música en el que estaría en la moda de ese momento, es decir, es el repertorio que estaba de moda en ese momento, entonces normalmente las investigaciones han querido mostrar cómo ha ido evolucionando el gusto musical de allí, de la música de la Catedral de Orihuela. Y también los estudios que ha habido sobre la Catedral de Orihuela se han fijado en un compositor en concreto. Entonces a mí me parece que falta investigar sobre esos fondos, le faltan muchos, pero le faltaban una reconstrucción de liturgias completas, es decir, de toda la música que se interpretaría en una liturgia en concreto. Además también de que el repertorio de los libros de polifonía no ha sido prácticamente investigado. Con esta conferencia quiero dar a conocer una investigación que yo realicé sobre este libro y en el que los dos últimos aspectos que se ven ahí en la diapositiva, la reconstrucción de liturgias y se recupera un repertorio de libros, pues con esta investigación se pretende al menos dar un poco de ideas sobre estos dos últimos ámbitos. Bueno, el Catedral de Orihuela conserva unos 13 libros de polifonía porque elegí el número 12. Pues en principio porque los musicólogos parece que nos gusta aquello que tenemos que descubrir más, lo que está así ya un poco claro parece como que ya está dicho, ¿no? Entonces pues este libro había muchos interrogantes y era como un poco más de reto personal, decir, ay, pues para qué se usaba, ¿no? Y no está escrito en una portada, ¿no? Entonces, por ejemplo, no viene en la portada del libro quién es el que escribió ese libro, ni la fecha de cuándo fue escrito, ¿no? Y la función, ¿para qué se usaba esa música? Entonces, pues, en la investigación que he hecho quiero resolver estas preguntas, ¿no? Y es las que comentaremos aquí esta tarde. La conferencia se ha habido en varias partes. Primero introduciré lo que son los libros de polifonía, en concreto los libros de polifonía que se usaban en los siglos XVII y XVIII. Y después también introduciré, ¿no? Lo que es el libro de polifonía número XII de Orihuel. Después detallaré, bueno, daré algunos detalles sobre el códice, sobre el material, sobre el que está construido, sobre el que está elaborado este libro, las ceremonias en las que se usaba la música que contiene el libro, y unas conclusiones, que en esas conclusiones podremos dar respuesta a esas preguntas que hemos planteado al principio, ¿no? De la autoría, de la fecha y la función del libro. Pues empezamos con la primera parte, la introducción a los libros de polifonía y, como he dicho, pues primero, en general, los libros de polifonía que se podrían usar en España en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Porque los libros de polifonía se usaron durante más siglos, pero, bueno, yo me he centrado en los siglos XVII y XVIII, que son los que se conservan en la acta de la alderigüena. Entonces, empezamos primero con los libros en general. Que estos libros, lo primero es que se colocaba en un fascistol. Un fascistol es una especie de atril muy grande que se colocaba en el centro del coro de las catedrales o las colegias, de iglesias importantes. Ahora, después veremos algunas imágenes de fascistoles. Para interpretar toda la capilla de música, es decir, todos los músicos de la catedral, interpretaban delante de él. Entonces, pues, el libro tenía que ser, tenía que tener un tamaño suficiente para poderlo leer a una distancia más o menos considerable. Es decir, cuando uno interpreta desde una partitura, seguro que tiene la partitura más cerca que los músicos que interpretaban de los libros. Entonces, los libros, como son muchos mirando del libro, pues, al final, alguno estaría más lejos, pues los libros tienen que ser bastante grandes. En cuanto a la música que contienen los libros, es un estilo de música que no sería como el más de moda de los siglos XVII y XVIII, sino más bien un estilo de música que era el de moda en el siglo XVI, más o menos. Más o menos nos refiría y volvemos a este estilo de música como a estilo antiguo, a estilo antiguo. Una manera de componer a la manera del siglo XVI. Qué obras, a la manera del siglo XVI, pero pueden ser obras mismas del siglo XVI, de compositores importantes en España, como los clásicos Morales, Cristóbal Morales, Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, o el compositor, por excelencia, italiano, del Renacimiento, que fue Giovanni Pia di Vigil da Palestrina. Bueno, los libros pueden contener esas obras del siglo XVI, pero además también podían contener repertorio creado en los siglos XVII y XVIII, en el que los compositores de esos siglos, de los XVII y XVIII, imitaban a los compositores del siglo XVI, Manon Tronco, es decir, no del todo es exactamente igual a la composición de silencio. Es una imitación, pero no exactamente se pertenece igual. Bien, bueno, vamos a ver unas imágenes para situarnos. Aquí puesto el fascistol de la Catedral Nueva de Salamanca, en el que, bueno, pues los fascistoles le pueden colocar los libros de polifonía, como es el que vamos a hablar hoy, y los libros de polifonía se colocarían la capilla de música delante. Pero también los fascistoles se colocaban también en libros de canto gregoriano, en los que tienen que interpretar pues todos los, el cabindo de la Catedral, que estaban sentados en estas sillas, ¿no? De aquí del coro que vemos. Entonces, como el cabindo estaba muy lejos, pues esos libros de canto gregoriano, que cantaba todo el clero de la Catedral, eran más grandes que los libros de polifonía, porque tenían que ver el cabindo, y todos estos tenían que ver esa música de una distancia más lejos que los músicos profesionales. Bueno, he puesto así ejemplos de varias catedrales para que es algo habitual en todas las catedrales de España. En concreto, este es un ejemplo de la Catedral de Segovia, y bueno, pues hay un libro ahí colocado en el fascistol, que se puede ver más o menos, pues, el tamaño, ¿no?, que tienen estos libros, los fascistoles se ven grandes, pues los libros también, ¿no?, son de un tamaño bastante grande. Esta imagen sería de la Catedral de Sevilla, está extraída del fascistol de la Catedral de Sevilla, que es un fascistol elaborado, construido en el siglo XVI, y, bueno, tiene varios medallones, este fascistol, y en concreto hay uno que muestra a la capilla de música acampando delante del fascistol. Hay muchas imágenes, bueno, hay bastantes imágenes que se representan la capilla de músicos delante del fascistol, y en todas coinciden que todos los músicos están como muy juntos, para interpretar, poder ver el libro. Aquí podemos ver, ¿no?, en primera fila, pues, unos niños que leen a voces más agudas, los adultos están detrás, van a tocar, obviamente, a los niños, y, bueno, los tienen ahí un poco sujetos, porque no se va mucho, pero siempre se ve a un adulto que está ahí como sujetando a los niños. Entonces, bueno, pues, es una manera de interpretar que es muy alejada de lo que normalmente los grupos de música de música renacentista suelen hacer, ¿no?, estamos habituados a los grupos de música renacentista que se colocan en una forma de semicírculo, todos muy alejados, cada uno con sus partituras individuales, pero en la época, pues, no sería así. Bueno, bien, estaban todos juntos mirando el fascistol. Además, que tendrían también una colocación en concreto porque cada una de las voces de las melodías estaba colocada en lugar en concreto del libro que a las colegas. A pesar de que en la actualidad la actual sea la colocación moderna de un coro o de un grupo de cámara para interpretar música del Renacimiento, hay grupos en los que intentan interpretar la música imitando a lo que era habitual en el siglo XVI. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que un grupo de Praga, la capella Pratensis, está interpretando una música de Renacimiento del siglo XV de Guillaume de Feuille y están colocados delante de un fascistol todos mirando una partitura. En este caso también con la partitura es connotación del siglo XVI. Para mirar todos del mismo libro y han querido reconstruirlo hasta la manera de cómo escribían la música. Vamos a verlo y escucharlo y después comentamos algo más del vídeo. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay hombres que utilizan la técnica de falsete para poder hacer esas voces así agudas. Bien, bueno, pues el libro de Polifonía número 12 de Orihuela estaría creado en su origen para ser interpretado de esa misma manera y todas las características y todas las características que hemos dicho que tienen los libros de Polifonía en general las cumple este librador y bueno. El tamaño es un tamaño de más o menos unos 40 centímetros, ¿no? Con unos 30 centímetros de cada hoja, cada folia, entonces son unas hojas bastante grandes, ¿no? para que se pueda ver de una cierta distancia, ¿no? Los músicos que estén un poco más alejados de todo ese grupo junto, que los que están más alejados puedan ver las notas y el texto de la letra. El repertorio, como hemos dicho, era un repertorio que podía ser del siglo XVI, ¿no? Pues el libro de Orihuela tiene una misa de Park Street, en este caso, lo que sería un compositor del XVI. Y además, pues tiene también obras de compositores de los siglos XVII y XVIII, en concreto, de dos maestros de capilla, es decir, dos encargados de la música de la catedral de Orihuela, de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, que fueron Roque Montserrat y Matías Navarro. Aquí vemos una imagen del libro número XII abierto para interpretar una obra. La manera de escribir la música en estos libros es diferente a cómo podríamos escribir la música en la actualidad. En la actualidad escribimos toda la voz siguiendo una partitura y aquí es un libro que parece más bien como cuatro particheras. En la esquina superior izquierda está representada algo de cantos, es decir, tienen que mirar esa parte, la voz más aguda. En la parte superior derecha está el altus, es decir, la segunda voz más aguda, tendría que mirar esa esquina de ahí. En la esquina inferior izquierda la voz de tenor y en la esquina inferior derecha la voz de ojo. Cada intérprete, dependiendo de su tipo de voz, miraba una parte en concreto de él. Así que tampoco los que estaban a la izquierda no les hace falta ver la parte derecha y pues esto era un poco para poder hacer posible la interpretación porque al estar todos juntos si estuviese con las partituras actuales seguramente cabría partes que un intérprete no podría ver. Colocada la voz de esta manera todo el mundo podía ver lo que tenía que cantar. En cuanto al estado del libro pues el libro fue restaurado en el año 2003 con la exposición que hubo de la luz de las imágenes en Orihuela y por tanto de conservarse bien el libro no se conserva completo. Hay unas obras que no están completas. Entonces pues miré a ver si en las descripciones más antiguas del libro se podía saber qué es lo que había en esas partes que faltan para ver la composición original del libro cuántas obras tenía en realidad. Entonces consulté descripciones anteriores del libro que serían los catálogos que se hicieron en el siglo XX del Archivo Musical de Orihuela concreto de principios del siglo XX el catálogo de Carlos Moreno Soria un maestro de capilla entonces de la Catedral de Orihuela y el catálogo ya realizado en tiempos más modernos prácticamente finales del siglo XX de José Climento de la Catedral. Vamos a comparar la diferencia de la descripción de estos dos catálogos. Parece ser que la descripción de principios del siglo XX de Carlos Moreno el libro estaba completo porque viene con unas tapas y prácticamente todas las obras que se consuelvan en la actualidad excepto la primera que ocurre con la siguiente catalogación la de Climent que en la catalogación de Climent el libro no tenía tapas y se perdió la primera joven una misa de Matías Navarro. Esta era la descripción del catálogo de Climent lo que pasa es que no se ha hecho otro catálogo no se hizo otro catálogo hasta después de restaurar. Entonces después de ser restaurado el libro pues cambiaría la descripción actualmente porque en la restauración se le añadieron unas tapas de pergamino y una cosa bastante curiosa apareció una obra que no estaba en las descripciones anteriores un motete de Matías Navarro que ese motete que aparece antes después de la misa de Palestrina y antes de todos los demás motetes que vienen en el libro en principio pensé que podría ser algún despiste de los que catalogaron pero como ninguno de los dos que catalogó el libro da cuenta de ese motete pensé que ese motete puede ser que estuvo oculto y en la restauración pues a salir a la luz pues hay a veces que o bien se pegaba a las páginas si ese motete en algún momento se pensó que no se iba a usar no se iba a utilizar pues el que se pegase en las páginas para que no se confundiese los intérpretes y viesen en una obra que no tenían que interpretar o bien se le podía colocar también un papel para tapar la obra que es lo que creo que en principio alguna de esas dos opciones es lo que pudo pasar y por eso los catalogadores anteriores no la han dado bueno después hablaremos ahora a lo largo de la conferencia iré dando datos que parece que no llegan a ningún lado después en las conclusiones uniremos todos esos datos y para ya un resultado ¿Puedo decir algo? Sí, claro No, es porque estoy viendo que está dos veces con el mismo nombre supongo que son versiones diferentes Sí, gracias sí, verdad son versiones diferentes exactamente sería el motete que tiene la misma letra del mismo compositor Medias Navarro pero son dos obras diferentes eso también a lo que pasa después en concreto esta es la obra que había desaparecido en algún momento y apareció tras la restauración está claro que no se escribió pero no se llegó a terminar de escribir porque la voz de tenor es decir la que está en la izquierda en la parte izquierda inferior no tiene texto mientras las demás tienen texto además bueno yo cuando hice la transcripción vi que además hay errores y que imposibilitan la interpretación directamente de esa partitura porque el tenor le faltan notas entonces pues pues lo que digo se debería desechar es decir esta obra en algún momento cuando se empezó a copiar se ve que había un error y se pensó otra opción mejor entonces eso se taparía de alguna manera hasta el año 2003 después veremos por qué pudo pasar esto bien pasamos ahora a la descripción de los materiales ahora he hecho una descripción una presentación del libro del contenido que tiene pero del material en concreto me voy a fijar tres aspectos que sería la foliación es decir cómo está paginado o foliado el libro es decir el número de páginas que tiene cómo está hecho cómo están compuestos los fascículos del libro y cuántas personas escribieron el libro los copistas bueno las foliaciones se conservan cuatro diríamos hay dos incompletas una histórica es de la misma tinta del libro pero es incompleta más o menos creo que son tres páginas las que están foliadas esa no la ha empleado obviamente porque está incompleta hay una también incompleta de época moderna que está bolígrafo menos mal que está incompleta porque no sé en qué época le dio por escribir a bolígrafo tampoco era lo empleado porque está incompleta hay una completa lápiz que debió de hacerse pienso que debió de hacerse cuando se restauró el libro en el año 2003 y bueno una foliación que no está escrita en el libro está escrita en las fotografías que se ha hecho hace unos ocho años se digitalizó por el FESIC el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la parte de la psicología lleva un proyecto de catalogación de todos los libros de polifonía en España y los ha ido digitalizando entonces digitalizó los de Orihuela y nombró o sea paginó el libro y en las imágenes del CSIC se ve esa foliación pero no se ve en el mismo libro yo me he decidido por la que está a la piz que creo que es la original del libro porque ahora veremos que algo le ha pasado al libro entonces yo prefiero que se vea mantener esa que está a la piz bien pasando a los fascículos pues bueno aquí tenemos un esquema del libro no tiene muchos folios aquí hay un esquema de los fascículos y lo que se puede ver bueno aquí vemos unos unos números romanos que serían los folios que se añadieron con la restauración los que están en números arábigos serían los folios que originales del libro ¿no? del siglo XVII o siglo XVIII lo que se puede observar bueno aquí tendríamos cada folio normalmente tiene dos partes vemos una pero por otro lado mucho más hacia adelante llegaría la segunda parte de lo que se llama el bifolio por ejemplo aquí vemos del 1 ¿no? el 1 el folio 1 en realidad es un bifolio es decir tiene dos folios y llega una continuación que llega hasta el 10 todo esto está cosido y haría un fascículo bueno pues lo que podemos ver con el fascículo es que es muy irrevocable el libro bueno se pueden comentar varias cosas iremos comentando pero primero vamos a comentar el fascículo 6 que es bastante curioso bueno en concreto esta composición irregular lo que nos muestra es que la historia de la creación del libro ha sido compleja no ha sido en un solo momento que una persona ha quiso crear el libro sino que se ha ido añadiendo a ciertos momentos diferentes folios etcétera ¿no? y eso nos va a dar detalles de cómo se ¿no? de la historia del libro concreto lo que llama la atención del fascículo 6 es que después del folio 17 viene el folio 19 y después del folio 19 viene el folio 18 entonces algo pasa esto he dicho que yo he seguido la numeración que viene a lápiz y que yo he dicho que creo que es la correcta ¿qué pasa? que con la restauración debieron colocar el folio 19 correctamente y lo colocaron después del folio 17 y antes del folio 18 ¿qué ocurre? que tal como está que se conserva la actualidad del libro pues no se puede interpretar algunas obras ¿no? las que están en estos folios no se puede interpretar directamente del libro porque podemos ver que aquí tenemos el verso del folio 17 que empieza una obra Egos umpanis vivus y en la voz de Cantus ¿no? empieza esta obra en la voz de Tenor también empieza esta obra pero en la parte derecha debemos tener el principio de Egos umpanis vivus en las voces de Altus y Basus y no tenemos el principio del motete tenemos el final porque como he dicho pusieron del folio 17 al folio 19 por lo tanto aquí no se puede interpretar como hemos visto en el vídeo los músicos tienen partículas diferentes a la misma el error continúa obviamente ¿no? pues porque este folio al que está ahora en la izquierda es el folio 19 la parte posterior empieza un motete o Doctor Optin y ahora claro en la parte izquierda está el folio 18 y en la parte derecha perdón en la parte izquierda en la parte derecha está el folio 18 entonces claro ahora está lo que debería haber estado antes el principio del motete Egos umpanis vivus de las partes de Altus y Basus aquí está el final de ese el motete Egos umpanis vivus y añadieron en la restauración un folio en blanco porque vieron hay un folio que se conserva incompleto porque solo se conserva mitad del folio no el bifolio completo entonces pues dijeron bueno vamos a poner un folio nuevo para señalar que algo pasa ¿no? que hay falta bueno esto es una o sea es lógico pensarlo así pero bueno yo estoy de acuerdo en colocar este este folio en blanco ya veremos porque hubo ahí un folio que estaba por la mitad solo concreto a partir de ya en cierto momento pues ya se ya se podría interpretar la música aquí todavía no pero ya si pasamos página pasamos folio pues a partir de entonces ya los folios ya sí que siguen el orden correcto entonces hay unos cuantos en los que no se puede interpretar directamente desde el libro ¿no? como el grupo como restaurant antes concreto en ese el folio 18 el que si lo colocamos entre el folio 16 y 19 pues ya todo se soluciona pero ese folio 18 es el que se conserva en completo se conserva un poco de talón es decir un poco de el el en la parte del folio que debería llegar hasta otro lado y que no se conserva y aquí añadieron un folio nuevo que yo he numerado como 4 entonces yo lo que creo es que antes de la restauración pues deberían estar los folios en el orden correcto 17 y 18 y 19 y 20 el 18 estaría incompleto lo que pasa es porque con los folios que están numerados a lápiz que estaban numerados a lápiz todo concuerda y todas las obras se puede interpretar pero en algún momento ese folio 18 es verdad que tuvo una segunda parte donde hubo copiado yo lo he numerado como alfa porque debió de existir pero en algún momento es corto esos datos que voy dando aquí los dejo un poco todavía así como en el aire después veremos las soluciones bien por último al apartado de la descripción del códice los copistas bueno pues en la la parte de la izquierda se puede observar que hay 5 fueron 5 los copistas que elaboraron el libro he ido comprobando comparando como iban escribiendo los signos musicales y textuales también la letra también entonces he visto me ha parecido 5 manos diferentes 5 copistas principalmente son 2 aquí tendremos en color azul un 40% el copista A y el copista C el 47% del libro entre los dos es un 87% del libro por tanto la mayor parte del libro es por dos copistas nombrado ABCDE según el orden que aparece en el libro concreto los copistas A y B los dos primeros que aparecen en el libro ocupan las primeras páginas del libro los primeros folios que es casi toda la misa de Palestrina no la misa completa pero casi toda la misa de Palestrina la mayor parte es por el copista A y el copista B simplemente lo que hizo fueron algunos arreglos es decir algunas páginas que en determinado momento se conservaban mal y se procedieron a arreglarlas aquí no sé si aprecia muy bien pero en la parte inferior derecha se ve un remiendo se puede ver un poco de diferencia de color y bueno no sé si más o menos se ve la diferencia de escritura pero sí esta parte esta esquina inferior derecha es normal que se conserve peor porque en la parte donde pasan páginas entonces claro esos libros antiguos en esos pasos de páginas se vean enormemente más sucias se borraba la música esa parte es habitual que se conserve peor en el siglo XVIII en algún momento dijeron vamos a arreglarlo porque esto de aquí ya no se ve bien la música no puede identificar ninguno de los dos copistas aunque el copista B sí que ha elaborado otro libro de polifonía de la Catedral de Orihuela pero en ninguno de los dos libros dice quién fue ese copista el copista C que sería el copista que más escribió el libro que más parte escribió del libro escribió el final de la misa de Palestrina y después casi todos los motetes de Rocco Monserrat si nos hemos fijado antes casi todos los motetes que se conservan ya había Rocco Monserrat excepto dos de Matías puede ser que el mismo copista fuese Rocco Monserrat ese maestro de capilla de Orihuela en el que otras obras suyas en otros libros también están escritas con la misma calibración por lo tanto parece ser que puede ser que fuese después bueno el copista D pues sería el que copió esa partitura que estuvo oculta hemos dicho que fue un motete de Matías Navarro que tampoco sé quién podría ser no coincide con la escritura de Matías Navarro y el último copista el copista E el que sí que fue Matías Navarro porque Matías Navarro escribió varios libros de Polifonía en la que Ceral de Orihuela y coincide esa escritura con la de estas obras estas hojas del libro de Polifonía número 12 en concreto copia la segunda vez del segundo concepto Tua de Matías Navarro es decir el concepto Tua que ese no estuvo oculto que estuvo siempre presente en el libro y también las partes cercanas del motete de Matías Navarro que no se trata de la atención del motete anterior y del motete posterior a esta obra de Matías Navarro una vez que hemos hablado de estas partes del códice como estaba elaborado vamos a hablar cuando se usaba este libro todos los datos que llevamos del códice los dejamos ahí un momento en la mente pues ya los retomaremos bien bueno pues el libro como las primeras páginas no se conserva pues no se conserva no sabemos si hubo en algún momento alguna portada que nos explicase cuándo se debía ampliar este libro entonces para saber cuándo se podía ampliar esta música pues he empleado dos fuentes principales el libro verde del año 1712 que es un libro que se conserva en la catedral de Ringuela que es la consueta litúrfica es decir un libro donde se explica todas las ceremonias cómo se tenían que celebrar las celebraciones litúrgicas en la catedral de Ringuela y da mucha información sobre la música él tiene las tapas de color verde por lo tanto era conocido como el libro verde y después otro libro que explica las celebraciones religiosas en general de cada año del obispo Juan Elías Gómez de Ringuela que fue obispo de Origüero entonces bueno esto es un libro impreso que se conserva en más lugares en cambio el libro verde es un libro único de la catedral de Ringuela bien bueno pues lo que hice digo bueno pues vamos a ver si estas obras vamos a ver los géneros que hay en el libro de número 12 donde en qué celebraciones del libro verde podrían estar incluidas ¿qué ocurre? que en el libro verde pues hay muchos momentos en los que se podía emplear una misa de palestrino decimos que es una misa a cuatro voces en estilo antiguo del siglo XVI hay muchos momentos por lo tanto la misa no nos da muchas pistas en cambio el libro verde nombra muy pocas veces que se tienen que interpretar motetes a cuatro voces y eso es lo que dio la pista para saber cuando se empleaba este libro una de las pocas veces en que se nombra que debía cantarse motetes a cuatro voces son las robaciones menores ¿y qué son las robaciones menores? pues no es una celebración conocida como puede ser la Navidad o la Pascua y demás una festividad que actualmente ha cambiado un poco en la liturgia actual por lo tanto no es tan conocida entonces fui a el libro del obispo de Rihuela y a ver qué explicación daba sobre la robación en los menores y qué era esa celebración pues era una celebración que se celebraba durante tres días los tres días antes de la ascensión la ascensión se celebraba a jueves actualmente se celebra domingo pero anteriormente hasta los años 60 es decir antes del concilio vaticano segundo se celebraba a jueves la ascensión pues los tres días anteriores de la ascensión los martes y miércoles se hacían estas rogaciones menores y como dice el nombre de rogación son rogativas son de petición invocan el favor de ellos es decir es una invocación a su clemencia estas celebraciones consistían en unas procesiones que recorrían prácticamente la totalidad de los municipios empezaron la procesión en una iglesia en la procesión durante el camino de la procesión se cantaban las letanías si la procesión se encontraba con una iglesia con algún templo a lo largo del camino de la procesión tenían que hacer una oración delante de ese templo y al final pues la procesión acababa con una misa o una anclistía en una iglesia puede ser la que había empezado la iglesia en la que había empezado la procesión o podía ser otra iglesia del municipio el libro verde la caqueta de la Dorigüela describe las rogaciones menores de la misma manera lo que pasa que detalla en concreto en la ciudad de Dorigüela por donde iba pasando esas procesiones musicalmente dice que se cantaba la letanía la letanía lo que parece ser es que se interpretaba de manera improvisada el sochanto es decir el responsable del canto llano empezaba a entonar y la capilla los músicos profesionales respondían pero con una polifonía improvisada el favor de obviamente al ser este improvisado pues no se conserva cantos de la letanía ni en el libro del número 12 de polifonía ni en ningún otro libro de la cátedra de Dorigüela es una polifonía improvisada lo que dice el libro verde de Dorigüela es que cuando se encontraba en el camino de la procesión se encontraban con la iglesia debían entrar en esa iglesia y debían cantar un motete a cuatro voces bueno y finalmente la iglesia donde acababa la procesión también tenía que cantar la misa en este caso viniste a cuatro voces pero dice en otro momento bueno y además que después de cada motete bueno es que cogido los extractos del libro verde así que vienen en lugares separados pero bueno aquí en concreto vienen en sitios diferentes y aquí repite en otro sitio que repite que dice que tiene que cantar un motete en la capilla y después del motete se dice una oración bien pues vamos a ver con mapas de Orihuela ¿no? como por donde iban estas procesiones en concreto pues los lunes recorrían lo que sería la parte noroeste de la ciudad salían de la catedral aquí nombrada con el número uno y se dirigían hacia la izquierda aquí en el mapa y pasaban por el convento del Carval y ahí pues tenían que entrar cantar un motete y hacer una oración salían de ese templo y se encontraban dentro de poco tiempo ¿no? se encontraban con otro templo que sería bueno era un hospital pero que era un hospital pues tenía también una iglesia ahí también tenían que entrar tratar el motete y hacer oración y por último el lunes acababa la procesión con una misa en la iglesia de Santiago en este caso en Orihuela empezaba la procesión en la catedral y acababa la procesión en otra iglesia y hacer en ese de sangre por lo tanto en este el día el lunes la capilla tiene que estar dos motetes en el convento de Carmen y en el hospital ¿qué ocurre? pues que en el libro de colección y el número 12 derivó en los dos primeros motetes sin contar ese que estuvo oculto ¿vale? los dos primeros motetes son ideales para este día ¿por qué? porque el convento del Carmen donde se hacía la primera estación es el patrón del convento era San Pablo el primer motete del libro número 12 es Magnus Santus Paulus es decir un motete que tiene una letra extraída de los maitines de la conversión de San Pablo por lo tanto esa letra es adecuada para interpretarlo en esa iglesia y pasa lo mismo con el segundo motete que viene en el libro número 12 que es Ebus un panis vivus que es una letra cuya letra está extraída de los maitines de la festividad del Corpus Christi y sería adecuado para interpretarlo en el hospital porque el hospital de Orihuela era el hospital del Corpus Christi por lo tanto parece ser que el libro de polifonía número 12 va concordando y concuerda con lo que vemos que podría servir para esta célula bien bueno aquí tenemos y podemos escuchar el motete Ebus un panis vivus y así descansamos un poco de estar el artilando tanto tiempo y podemos apreciar su motete muy corto ese estilo que está es de Roque Monserrat de finales del siglo XVII pero el estilo más bien recuerda a esa música del siglo XVI lesión expulso es de Roque Monserrat de finales del siglo XVI Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No hay datos en las investigaciones que digan todo esto. eso, pero obviamente con las muestras del libro nos indican que debió realizar estas obras en el libro, estas labores. Bueno, y ya a lo largo del siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, el libro podía seguir ampliándose y se ven que los intérpretes añadieron líneas divisorias porque facilitan la anotación del que está escrito el libro, no tiene líneas divisorias, pero cada de los intérpretes veía más necesario añadirlas para aclararse a la hora de interpretar. También escribieron un número de semibreves y de figuras en cada folio y se hicieron los arreglos. A mitad del siglo XVIII solamente se hicieron los arreglos de esa parte más antigua que he dicho. Bueno, pues nada. Simplemente para acabar, unas propuestas que queda un poco de investigar de este libro, pues todavía han quedado cosas, ¿no? Aquí yo he explicado muchas cosas, pues todavía quedan más. Yo no lo voy a explicar hoy, no se preocupen que yo acabo enseguida. Y nada, bueno, faltaría un análisis musical de esas obras. Yo he nombrado alguna característica muy general, pero en eso ando actualmente, ¿no? Pues analizando ese estilo que imita ese estilo antiguo, ¿no? Esas obras, sobre todo los motetes que están compuestos en los siglo XVIII, imitan la polifonía del siglo XVI, pero no del todo exactamente, ¿no? Mán un trono. Y, bueno, pues queda interpretar y difundir esta música porque, bueno, he puesto las únicas grabaciones que se conservan del libro, que se hicieron con la exposición de la luz de las y, bueno, hasta aquí a lo que yo quería comentar. Muchas gracias por su atención y... Muchas gracias. Nada, si hay alguna pregunta. Sí, y yo quería preguntarle por si el desconocimiento de la informática es total. Me acabo de jubilar y estoy aprovechando, he dedicado siempre a trabajos más prosaicos, pero soy un nieto de nuestro chatre en la Iglesia de Gijora cuando tenía su importancia, porque era la más meridional de la archidiócesis de Valencia y era la niña mimada en los principios del siglo pasado. Entonces, siempre, esto me ha apasionado, sobre todo ahora que ya estoy culminado. Conozco algunos mestres de Capela del Misterio, que es mi pasión, realmente, todos los de los 18 años han faltado. Estuve el otro día aquí, bueno, de la Orquesta Barranca Valenciana, es que... Emanuel de Ramos. Emanuel de Ramos, el antiguo José Antonio Román, en fin, todo esto, pues, a pesar de que soy el alfabeto inglés, pues, disfruto muchísimo. Lo he intentado en el Patriarca, porque hace unos cursos de piano muy elementales. Me gusta mucho la miseta tradicional y todo lo que sea de saco. Me fascina. Estas conferencias van a haber más. Sí. Bueno, pasa que los temas ya... Depende del mes. Claro, es más o menos una mes, ¿no? Es una... el final de mes. Sí, sí. Hay una, cada final de mes y, pues, los trabajos que elabora normalmente es por parte de alumnado. Alumnos que están acabando o lo que han estado... Yo soy tan torpe que he venido con la informática. Ahora he llamado a mi mujer y me ha dicho que esto se transmite por streaming. Sí, sí, sí. ¿Y se podrá grabar o...? Sí, estará grabado, sí. No es maravilla porque, con los contactos que tengo, podría difundir en algunas parroquias o... Concejalías de Cultura, porque esta es la conferencia, pero es grande y me interesa a todo el mundo. De hecho, bueno, ustedes los conocerán, por igual, son compañeros míos de curso. Y, por ejemplo, Gregorio Canales y Antonio Martínez Canales, que este año era el jefe de Caballero Cubier. Y, por último, el artesacro, la Vienta, la Semana Santa de Crevillete, el Marte del Santo, la Concesión de los Sacros... Me gustaría, pues, los fundicios.